Música Actualmente deshidratamos frutas, deshidratamos algunos vegetales, de esos obtenemos jugos y esos jugos tenemos que procesarlos para obtener jarabes. Estos jarabes son para preparar cappuccinos, frappuccinos, smoothies. Nuestros productos están ubicados en puntos de venta como cafeterías, bares, hoteles, restaurantes, también escuelas de gastronomía. Nos da mucho gusto porque nuestros productos son muy versátiles, incluso para elaboración de gelatinas, de gomitas, de chocolates y elaboración de tamales. Tenemos al mercado 150 sabores diferentes. Tenemos los sabores básicos y de ahí te podemos hacer la combinación que quieras. Hacemos trajes a la medida. Podemos hacer un chocolate fresa, un chocolate plátano, un kiwi maracuyá, dependiendo de lo que nos solicite el cliente. Aquí, el corazón de nuestra empresa es nuestro laboratorio de investigación y desarrollo, que es donde inventamos todas las fórmulas. Y ahí es donde hacemos los trajes a la medida para el cliente. FUMECACIÓN FUMECACIÓN Sí fue el 30% o más. Estoy en proyectos muy importantes ahorita, a raíz del trabajo que he desarrollado con FUMEC. Dentro de los cursos que tomamos con FUMEC, siempre fue... Se tomó mucho énfasis, ¿no? La inocuidad, la organización administrativa y la generación de mercados a través de productos innovadores. Y eso es lo que nos ha permitido proyectarnos hasta un 30% más de eso. Estamos ahorita contactando empresas que antes teníamos miedo de contactarlas. Pero estoy muy contenta y satisfecha de haber conocido a FUMEC y en su momento no quería que se me acercaran. Hoy tengo el ombligo pegado con ellos porque no puedo zafarme. No quiero que zafarme de ellos, sino más quiero que me sigan asesorando para proyectarme a otros puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!